Hay una luz que dentro tuyo está, la debes alcanzar, y es la que te hace especial. Con ella lejos tu podrás llegar, piensa que puedes ser, aquel que tu quieras ser, y se espeñar. Llena la voz con manos y manos, jamás comprenderás, la fuerza del corazón. Sus labios mienten, lo real es real, si dentro nuestro está, hay que escuchar la señal, y se es total. Es total, es total, es total, es la voz más sentida. Si nos presionan algo habrá que hacer, el dejarse llevar, nos conduce al ayer. Hay una luz que dentro tu vida, esa que puedes ser, aquel que tu quieras ser, y se espeñar. Es genial, es genial, es genial, es la voz más sentida. Es la emoción, el lugar, el momento, es un estilo de vida. Es genial, es genial, es genial, es genial, es genial. Es genial, es genial, es genial, es genial. Para